qué tal chicos cómo están les traigo un nuevo vídeo para el canal soy ryan hoy les traigo dos modificaciones del cubo del cubo de rubik 3x3 normal que conocemos pero antes de empezar recordarles que se pueden suscribir a este canal dejarle su like para que el vídeo por youtube se ha recomendado a otras personas aficionadas por los cubos de rubik dicho esto para empezar los dos cubos son de la marca kigi voy a comenzar con este de acá tenemos este que es un 2 x 2 x 3 bueno pues un cubo de base negra con las clásicas pegatinas que tenemos aquí tiene bueno un corte de esquina moderado diría yo bueno ahí se trabó pero un corte esquina bastante moderado vemos también que esté aquí no se deforma yo pensaba que se deforma pero éste no se deforma sólo hace giros de 90 grados de esta capa y de la capa casi hace los clásicos giros de hasta 180 o 45 de aquí es súper interesante resolver porque si sabes resolver el 4x4 el primer paso es súper sencillo es idéntico al 4x4 el de hacer el giro y poner de nuevo la la paridad no porque lo único que no me termina convencer es que no se deforme pero bueno se le perdona ahora pasamos al otro que este es un 3 x 3 x 2 hace un rato que lo está revisando parece que se deforma pero de hecho no hay como ves en el centro tiene un círculo y para el giro para que no se termina de formar digámoslo así entonces veamos este aquí también es un clásico cuando negro de las pegatinas un cubo bastante sencillo bastante bonito el corte esquina no es mucho menor al anterior al cubo anterior que enseñe así que yo lo giraría con cuidado igual porque un mal giro y se puede copiar no entonces entonces si yo lo giraría con cuidado igual vemos que acá la capa de abajo es la única que se mueve en 180 grados de las otras en 90 90 y este de aquí tiene la particularidad que existe en los centros o sea que el comienzo si es con la clásica cruz blanca probablemente y también se mueve bien en los centros no tiene mucho corte esquina por lo que tampoco quiero hacer mucho esfuerzo pero si son cubos que la verdad yo sí diría que tiene que estar en toda colección no son tan complejos de armar o desarmar pero o sea tienen una bonita estética para cualquier estantería o para cualquier colección lo interesante es que no tiene no tiene mucha complejidad por ejemplo este aquí tiene aproximadamente cuatro algoritmos quizás tres es completamente intuitivo como te decía simplemente es como hacer el centro del 4x4 el de subir devolver ahí por ejemplo si tiene ciertos casos como este se mueve todo con el centro no no está no está nada complicado la verdad una una colección que yo sí recomendaría mucho 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 tener en tu estantería y bueno chicos eso sería todo por este vídeo no olviden suscribirse al canal si tienen algún otro cubo que quieren que revise me lo dejan acá abajo en los comentarios no se olviden seguirnos nuestras redes sociales artesanos rubik igual toda la información está aquí abajo en la descripción dejenle like no se olviden por favor de darle like para que otras personas puedan conocer este canal y ver las reviews de los que próximamente seguirá siendo estar revisando los comentarios así que si tienen algún cubo en específico que quieren una review me lo dicen y yo lo hago bueno chicos entonces nos vemos en otro vídeo espero que les haya gustado y hasta luego